Sí, fueron los participantes de la séptima competencia en Pinglico. Partió retrasado Military Hub, que ahora recupera posiciones. Royal Spy se queda en el último. His Name is Sue va a la punta. En el segundo lugar, Free Dancer. En la tercera posición, Ghostlighter para el cuarto. Se moviliza Military Hub. Más atrás lo hace Gilligan. Y en las últimas dos posiciones, Royal Spy de Supertitious. Es la séptima de la tarde en Pinglico, 23-2. Es el parcial de los primeros 400 metros. His Name is Sue en punta. En el segundo, Free Dancer. En el tercero, Military Hub. En el cuarto, se moviliza Ghostlighter. Desde el fondo, trata de acercarse Gilligan. Y hace lo propio al ejemplar Supertitious. En la recta decisiva de Pinglico, His Name is Sue mantiene la punta en 46-1. Para la media milla por dentro, viene Military Hub. A buscarlo para el tercero, trata de acercarse Free Dancer. His Name is Sue con Axl. Con sección para Hilt Matt Mahon. Se viene de punta a punta. His Name is Sue. El segundo es para Military Hub. En el tercero, Royal Spy. Cuarto, Gilligan. Gan. El tercero.